Nosotros empezamos primero con una primera medida que llamamos responsabilidad social, explicamos en qué consiste esta pandemia, en la gravedad que tiene, llamamos a la solidaridad de los vecinos, empezamos con una medida no tan restrictiva y ahora vemos que mucha gente está colaborando, confeccionando barbijos, mucha gente colaborando en una nueva terapia que estamos haciendo, todo el personal de la salud movilizado las 24 horas, todo el gabinete, muchísima gente colaborando y hay una parte importante de la población que no entiende la gravedad de la situación. Restringimos los caminos de acceso, dejamos un camino principal solo de acceso para circular y hacemos todos los controles correspondientes. Ante la inacción de algunos vecinos que no entienden la gravedad, a partir de hoy establecimos una limitación al comercio, cumpliendo con el aislamiento social obligatorio que pretende el gobierno, a partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas van a poder funcionar los establecimientos comerciales que establece el decreto y a partir de las 16 horas van a seguir funcionando farmacias, estaciones de servicio, servicios de delivery y lo que es salud privada en consultorios, porque tenemos un único factor de salud. ¿Qué pasa si la gente no cumple esta medida? Es decir, ¿qué pasa si ustedes encuentran una persona caminando después de las 6 de la tarde y no pueda justificar justamente que está caminando a un lugar establecido? Bueno, nosotros tenemos desplegado el sector de seguridad de las fuerzas policiales como también del personal de tránsito, que obviamente va en un primer requerimiento a acompañar a la gente o invitarlos a que se dirijan al domicilio y si no, obviamente se dará paso a lo que son las acciones judiciales que prevé, digamos, el Código Penal y esto que interviene la Justicia Federal. Obviamente nosotros con este toque de sirena que vamos a hacer a las 16 horas estamos apelando a que la gente tenga esta responsabilidad social que está pidiendo la mayoría de los vecinos y en el cual ha sido muy bien receptado por todos los comercios de Balcarce que nos estaban pidiendo una medida de este tipo porque era mucho el tránsito vehicular y mucho cómo se desplazaba la gente en la ciudad.